Cuenta la leyenda que esta es la papa mas picante del mundo Cuenta la leyenda En este momento Vamos a buscar Vean nada mas Viene con un chingo de advertentes Dice One chip No se de ingles Y dice No se de ingles No se de ingles No se de ingles Round Y no se de ingles Pero bueno Viene esta papita Que viene con Uy Hasta afuera huele Hasta afuera huele Aqui trae las instrucciones Como se debe de comer Dice que en el primer round Pues dice que Es una papa para campeones O algo asi No se ingles Si alguien sabe ingles Comenten no se que abajo Tenemos que buscar una victima Para que se la coma No vamos a hacer los cuatro Los cuatro Este cabrón se la va a tragar Este vero Se la come toda Le voy a echar el dos El numero dos Para que se la chingue Pues ahi vamos a ver Que va a salir Yo voy a querer el as Callate Buscamos una victima En este caso La victima va a ser arreglada A ver Pon ases Pon ases Y dieces Las cartas El dos es esta Acuérdense Acuérdense que el dos es esta Esta no Esa no Esa no Deja El que tenga la carta mas pequeña Se va a tragar la papa Estamos todos de acuerdo Si monje Ok Todos 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 estamos de acuerdo Todos de acuerdo Primero yo Primero yo A ver A ver A ver A los 70 años A los 70 años Escogí un Nueve No No Un diez Un diez Un diez Ok Javi Yo traigo un as Ok Javi va ganando Va ganando Javi La reina Una reina Una reina Vaso voy Vaso voy ¿Este me unado? Los dos al mismo tiempo Faja los mismo tiempo Ahhhh Los dos al mismo tiempo Estaba perdiendo a el no Diece Me dio Diece Diece Ya valió Que Que Te tocó La suerte No manches La destapamos Y le salió el diablo Güey Ay hijo de la chinata No 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 No, ni la toques, ni la toques, güey. No, 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 no. Ni la toques, güey. No mames, agarré el polvo, güey. ¿Ahorita que vayas a mear? No, deja que no me vaya a dar comezón en un ojo o algo, güey. Oye, esto sí se ve muy macabro, güey. ¿Ya vieron? ¿Ya enseñaste la caja que es un ataúd? Sí. No está muy... ¿Y se me antojó? Fíjate, se me antojó. ¿Un calacito? Ahorita la prueba. Ya, digo, ya es por decisión propia. Aquí es tu momento. Aquí, Vita, aquí está el antídoto. Este te lo vas a tomar después de ratito. Este sí no me lo puedo pasar completo. No, dale, 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 dale. Si vemos que te desmayas, voy por el... Lo tienes que masticar tres veces y te lo puedes pasar, güey. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Eso nos afecta. Masticala. Masticala. ¿Sabes? ¿Sabes? No, no, pues... Pero muere. A ver. ¿Sabe de la arena? ¿Sí? ¿A qué sabe? Uy, a ver. No lo he probado, güey. ¿A qué sabe? Y ya empieza a picar. ¿Sí? ¿Pero pica chingón? No. No, güey. No, no, no. A ver, la quiere probar Scott. Yo quiero preguntar esto. No, ya se está. Espérate, espérate. ¿La quiere probar Scott? Dale un pedazo de Scott. Un pedacito chiquito. Es que te enchilaras, no que te apendejaras. Ahora hay que tu pinche madre. A ver. No me está muy maldita. ¿Sí? Sí. ¿Se pica un chingón? Sí. No, no te ves rojo. No, no, no. No, va a durar un ratito. Ah, no más. No, se empieza... Ay, güey. Es que empieza de poquito a poquito. De poquito a poquito. A ver, según las instrucciones, dice que se nos va a morir en... A ver. Aproximadamente en cinco minutos. Sí. ¿Y ya la probaste también tú? Aproximadamente dice que... Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué está, güey? Mis oídos. Ve. ¿Qué? ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya están pateando? Dice que en cinco minutos se nos va a morir. Ahora vamos a esperar. Tenemos fe en que... En que... Ay, güey. Ya saca la lengua para asombrarnos. No, güey. No. Güey, chúpale el polvito. Chúpale el polvito. Lámbale el polvito para que veas. Dale, Isidro. Dale. No, tú, 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 tú. Tú. Dale. No, no. Chúpale bien. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ay, no manches. ¿O qué? No, si pica esta madre. Pón, pruébale. No, si pica chido, eh. Ah, ahí está chido. Ah, si pica chingón. ¿Qué, güey? No, si pica, 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 pica. Ven, ven, no te puedes ir, no te puedes ir. ¿Dónde está el antinoto? No le puedes tomar, güey. Tienes que esperarte tantito. Cinco minutos. A este güey si le gusta el chile, está bien picoso. ¿A ti sí te gusta el chile, güey? Güey. Dale un té calientito para que se le quiten el enchilado. Un café, un café. ¿Te hace un café, güey? Güey, ni el calor en la playa estaba así, güey. Ah, pero si la aguanta, pues si la aguanta. ¿La aguanta, no? Deja la cabeza así, pero así duele la cabeza bien machina. Deja, deja, deja que vas al baño y vas a ver lo que te va a pasar. Ahí vas a agarrarte los pinches, güey, nada más, ahí yo, de la taza, así. Ah, pues de que diga, tan picoso, tan picoso ya no está, güey. No, se nos murió. Güey, está sudando, está poniéndonos de un color bien raro. A ver, va a estar un inmunogastro, güey, del que sirve para la gastritis, güey. Yo no más creo que es algo... No, 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 no. Se nos murió. Ahí dice que... Ahí dice que tienes que esperarte 10 minutos, güey. ¿Estamos tan largo de tablas o como las quieres? Bueno, está bien, pues. Ya, güey. Cosas peores te has metido en la boca, güey. Sí. Y no has rezongado, güey. ¿Verdad que sí? Sí. Pable de la desgracia De que aquí nuestro compañero se nos esté muriendo Bajo su propio riesgo ¿Ya? Isidro haciendo trucos de cartas Él era cerquero antes ¿Sabes cuál es? Sí Pues al final el pinche de hoy no se nos murió Así no va a pegar el video, no manches Decían que estaba bien picosa Así como que digas, ay que pinche picante La verdad no He probado cosas más picantes Una vez en China probé un pinche chile La primera vez que me tronaron los oídos Ese chile si estaba bien picante Y una vez En, ¿en dónde fue? En, no En Mazatlán En un puestecito de camarones Probé una salsa también que estaba bien pinche picosa Esa cosa así, te ardía el chiquistriquis Al otro día No, en serio, no neta wey Neta Te hace así Se siente bien feo wey, neta Te voy a enseñar como deje Te voy a enseñar No, sí, la neta No estaba tan picosa No estaba tan picosa El chiste es que se lo comió Suscríbanse al canal Es con Traveling Channel el reto Ok, bueno Nos vemos en el siguiente video Y el siguiente video No sé dónde va a ser pero Vamos a hacer el siguiente Bye